Delegados departamentales de la Registraduría en Santander informaron que un total de 9.253 candidatos se inscribieron para participar en las elecciones territoriales que se realizarán el próximo 29 de octubre. De esos 9.253 candidatos, nueve fueron para la gobernación en Santander, 230 para la asamblea departamental en 16 listas, 454 candidatos a las alcaldías de los 87 municipios del departamento de Santander, 7.411 candidatos al Consejo y para la Junta de Administración Local, 1.149 candidatos. Además, explicaron que ahora la Procuraduría General de la Nación revisará el listado de candidatos inscritos para detectar eventuales antecedentes o inhabilidades que luego estudiaría y declararía el Consejo Nacional Electoral. Lo que implica que fue muy surtido el ejercicio que hicieron los candidatos a partidos de movimientos políticos porque fueron por personería grupos significativos y coaliciones. Las coaliciones fueron fuertes en esta oportunidad. Ustedes sabían que los candidatos a cargo nominales igual a las corporaciones podían hacer coaliciones con partidos cumpliendo los requisitos previos. Entonces vemos que han hecho uso en ese departamento de todas las figuras constitucionales y legales de lo que tiene que ver con los partidos y los movimientos políticos y los grupos significativos. En Santander, el potencial electoral es de 1.815.847 votantes. Los ciudadanos inscritos van en 113.993. Es de recordar que la inscripción de ciudadanos según el calendario electoral finaliza el próximo 29 de agosto para concretar el censo electoral de las elecciones territoriales de 2023.